Y después hay historias, ¿te acuerdas? Con el inolvidable Peito. Pobrecito. ¿La va a poner ahí ahora? El día que... El día que tuviste que descargar... El trailer ese de sacos de cemento. Las botellas de aceite eran sacos de cemento. ¿Te dijeron que eran botellas de aceite? Las botellas de aceite llegó a ti allí. ¿Te lo cuento? No, no, pues vamos a recordarlo. Bueno, te voy a contar un caso que me pasó en el paro. Ah, estaba el peito ahí, está ahí el peito. Te lo conté yo a ti, ¿no? Fui al paro antes de que me cogió el coche. Fui a sellar. Uy, la ropa que me compró, te parecía yo pura. Y además, esto no te lo conté yo a ti, en el programa. Te conté lo que... El traje que me compró. Te conté esto, lo de mi perra, esto. Y llegué allí, sellé, y llegó un tío, un... Uno de Valencia, con el coche. Señorita, necesito cuatro chavales joven para descargar un trailer de botellas de aceite. Y lo escuché yo. Joven, de 20 a 30 años. Y que sean gordos. Yo, en esa época, estaba como el fideu, frenito. Y le van a dar 20.000 pesetas. A los cuatro que se apunten. Y hay que descargar un trailer de botella de aceite, dije yo. Un trailer de botella de aceite a cuatro garrafas en cada mano. En media hora el trailer está terminado. ¿Me apunto yo? Juan Goya, sí. Y ahí uno. Y mi amigo que vino también conmigo, de las Candelarias, se llama Gregorio. Gregorio. Yo también lo apunto. Otro. Y otro que estaba allí, que estaba sellando. Yo también. Y otro. Yo también. Ay, tío, el valenciano. Ya están los cuatro. Pero como yo soy tan bueno y tan noble. Había uno allí muy canillo, más canillo que yo. Y tenía chapa sellando. Y dice, mira, tengo tres siglos parados. Da igual que vaya yo. Y esas 20.000 pesetas nos las repartimos entre los cinco. Y cabemos a 4.000 pesetas cada uno. Y yo, vale. Dijo, el tío, ¿estáis conformes? Vámonos. Y nos llevó el tío en el coche. Nos llevó ahí a una fábrica que hay bajando el puente de Ramón y Caja. Una fábrica de aceite que hay ahí. Capaz no había. Esto de que le echa el polvo al aceite, polvorina de esas. Entramos en la fábrica. Y cuando nos vieron entrar, ¿está bien eso lo más gordos? Sí. Todo. Ay, Dios mío. El tío entró. El de Valencia nos metió para adentro. El del chofe, el del coche, para adentro. Ay, ¿ustedes seí los que venís del paro? Sí. ¿Quién se va a encargar de esto? Yo, creo que era el mayor. Juan Joya. Firma aquí por si hay un accidente, ¿no? Que te lo paga la empresa. O el camionero. Entramos allí a las 10 de la mañana. O sea, ¿a qué hora vaya a terminar? Digo, ¿solo a 10? A las 12 de la mañana, está usted en Valencia. Vale, me voy. Ponerse el mono. Un mono que me dio. Un mono chanda. Entra para adentro, un túnel igual como este. Y vi el camión. El camión era como de aquí a la salida del culete. Un traile. El traile es todo. Y cuando quito todo. La tía se quitó todo el bestia. Era el saco de cemento. Jesús. Seiscientos sacos. Y si es yo. Señora, no era un botella de aceite. De botella de aceite. Seguro, se escapa de la semana. Eso hay que descargarlo. Seiscientos sacos. Jesús. Tenía que llevarlo. A otro túnel. Y me daba un otro saco para los dos. Para llevarlo. Pero mírame. Y me salgáis de mi montaña. Y me daban para allá. Y otros diciendo que me dieron. Otro saco que me daban. Mira. Yo si cada saco que partí. Me le quitaban el dinero y no cobraba. Yo ya miraba los sacos. Se partía. Y me día el camionero. A la vida y me voy para ahí. Y me voy para abajo. Y me daban que salgo esta tarde. Y me voy por la mitad. Y digo, no te quedas. No te metes. Eso. Si no lo he hecho en la fábrica, el camionero sale. Eso me daba mil sacos, me caía el rey. Yo ya cogía los sacos en el atraco. ¿Qué? Yo ya cogía los sacos en la una. el camión no sale, ahora lo descargué, me dieron las cuatro mil pesetas y firmé, me quedé dormido, porque me duché, me quedé dormido, dejadme bien los datos, por si mañana el tron no cambió, no, yo no me cojo ahí más, pero ya no me cojo más, Ahora fui al otro día al palo, me doy a la que le armé a la muchacha. Y me dijo que yo no tenía culpa, dijo menos culpa tenía yo que mira, todavía me dolió la columna vertegrada. ¡Ay no! Ahora el tío le da el cañón, no lo vi más, se fue. Y ya no lo descargué más, porque todos los sacos que partimos lo vean. Por eso lo descargué, mil doscientos, seiscientos descargadas y seiscientos llevarlos al camión. Me atrapé adentro porque me tocó una de arriba y me encerré con los sacos y tú vuelvo a tirar otra de los sacos para afuera, porque me quedé encerrado. ¡Qué pena! Borrosito se me fue. Se te fue, se nos fue. ¿Cómo era Peito? ¿Cómo era? Muy bueno, muy bueno. Sino que vivía en Murcio y cuando lo teníamos que llamar para la jala, teníamos que avisarle tres días antes. Peito que mañana hay que ir a Murcio y ya. A ver, me deja tú, siempre estaba cogido. Y no comía, comía nada. Pues lástima, me he saído. Cada vez que salgo de viaje, voy por ahí, toda la gente me pregunta y tú, ya he saído. Lloraste mucho. Amor, ¿te acuerdas que fuimos al cementerio? Lo acompañamos y ahí está. Pero no me hizo caso. ¿Tú no te diste cuenta que cuando fuimos al cementerio había una...? Una allí. Había una lápida, que toda la lápida era un escudo de Herbeti. De Herbeti. Y uno dijo, ese debe ser el año que bajó a segunda. Que bajó a segunda. No, no lo cogió, es que no lo cogió. No lo cogió. Cuando íbamos por el cementerio, de repente vimos una lápida... Yo vi el que ponía, por un peo, aquí me veo. ¿No te acuerdas que había otro? Por aguantar un peo, aquí me veo. Y el que tú dices, de Herbeti, iba yo a agarrar contigo, llorando, y ponía eso, dice, por... Para aguantar Herbeti... Cuando tú venías, cuando íbamos los dos por el cementerio... Sí, por el cementerio, que era nuestro cementerio. Con un grupo de amigos. Sí, y le estuvo acompañando al peito. Vimos una lápida, que era toda la lápida un escudo de Herbeti. Un escudo de Herbeti. Y entonces el hijo de Perejil dijo... Era el árbaro. Eso fue el año que bajamos a segunda. Que bajamos a segunda. Que aquel hombre había muerto el año que bajamos a segunda. Ahora lo cogió. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!